Música ¿Qué pasa niños y niñas? ¿Cómo estáis? Aquí en ECO de Ángelo de nuevo, dándoos un poquito la caca en YouTube y lo que pasa es que esta vez voy a asistir a un campeonato de fisiculturismo y fitness donde saco uno de mis atletas, ¿vale? La particularidad de este campeonato es que es la Copa Nacional, se llama así y es un campeonato donde todos los atletas, creo y quiero pensar que todos serán sometidos a un control antidoping que lo lleva la WADA, ¿vale? La Organización Mundial Antidopaje, World Agency World Anti-Doping Agency, ¿vale? Ha sido un pequeño lapsus Entonces lo llevan ellos Saco uno de mis chicos, por supuesto, totalmente natural, ¿vale? No ha tomado absolutamente nada, ni va a tomar nada, ¿vale? Política de empresa Entonces, me pica mucho la curiosidad por ver qué tipos de controles hacen cómo los hacen, porque por ejemplo sé que en el europeo trabajan sacando bolas o papeletas o lo que sea donde tú puedes tener que hacer un control de sangre, de orina, ambos o no hacerlo, ¿vale? Entonces, un campeonato a nivel nacional como este, me pica mucho la curiosidad de saber cómo es Así os enseño también en qué hay detrás en un backstage cómo hacemos las cosas, cómo planteo las cosas yo con los atletas naturales por lo menos los minutos previos a una competición, ¿vale? Y lo vais a ver todo de cerca, ¿vale? En la parte del backstage vamos a grabar Mi chico que sale a competir se llama Christian La verdad, va muy muy bien Es cierto que, por supuesto, tiene una genética agraciada Pero el chaval va muy bien Come alrededor de las 4.000 calorías todo el año Y ahora pre-competición está cerca de las 3.000 No os digo más ¿Vale, chicos? Entonces, vamos al lío La idea de este vídeo, chicos es que más o menos entendáis o aprendáis a qué es lo que hacemos por lo menos en las horas, incluso minutos previos a un evento y cómo oriento yo esa puesta a punto de un atleta natural, ¿vale? La verdad que es muy distinto A mí me gusta que suelen entrenar hasta el último día Prácticamente entrenar, sobre todo por temas de sensibilidad insulínica al iber localizado Priorizamos grupos débiles Justamente días previos, ¿vale? Y de esta manera la carga va a funcionar muchísimo mejor Pero antes estoy de camino al sitio de alimento y tengo que encontrar a otro de mis niños que mañana, que no, mañana no La semana que viene va a participar en el Mister España ¿Vale? El certamen de belleza Mister España El es Mister Álava Internacional y hemos hecho toda la preparación acorde va a presentar un físico acorde a lo que van a pedir en un Mister España que seguramente no tenga nada que ver con lo que piden en los campeonatos de culturismo y fitness Entonces, ahora le tengo que buscar porque sé que tiene por esta plaza un puesto de helados Buen día para vender helados porque la verdad es un día de mierda aquí Pero bueno, a ver si lo encuentro y le doy estos pantalones para que se los ponga La idea del pantalón, chicos que creo que ha quedado un poquito mal explicada es que ellos ahí en el Mister España van a hacer varias actividades y parece ser que Mediaset se va a ocupar de coger los derechos y va a grabarlo todo y emitirlo en Empty My Math ¿Vale? Por lo tanto quería algo de merchandising de la tienda que se pudiera poner pero como seguramente hagan cosas sin camiseta y así lo quería para la parte de abajo para la parte de los pantalones lógico, para no taparse arriba porque seguramente no pueda o no partes no puedan Entonces, como yo los pantalones de The Angel Sport hice unos 40-50 y volaron en menos de un mes están todos aniquilados y todavía no he hecho nuevos pues le tengo que dejar unos míos esa es la explicación de por qué ¿Vale? Pero nada efectivamente como me olía no ha venido, no ha abierto y hace un día un poquito malo aquí el maravilloso Cois Vasco así que nada luego se acerca se los doy a ver si os lo enseño le dais suerte para el Mr. España que es la semana que viene y ahora vamos a atender al otro chico al campeonato a ver qué tal va que le estoy que está el pobre que no puede comer todo y de comer ahora mismo de la joya vamos a salir bienito ¿Qué tal lo llevas? Muy bien Cuéntanos Estamos un poquito cansados Sí, también ¿Has comido todo? Estamos petallitos, petallitos ¿Has podido comer? ¿Cuánto has comido la carga? Pues hemos comido los 100 de las tortitas de arroz 130 de ternera hemos comido también el donut Cuéntanos el donut y muchas y cuéntanos cuántos carbos comiste ahí entre arroz y tortas cuántas tenéis en total del día 7 comidas ¿no? 7 comidas ¿De cuánto cada una? 400 de arroz 300 en seco en seco 300 de tortitas y el salmón a tomar por culo a petarlo a tomar por culo vamos a reventar bueno no lo he de espandar pero aquí es cuando el verde vamos a hacer un check de cómo se ve la pintura Soplamos todo el aire Vamos a ver de espaldas Vale, el otro perfil Aprende el pectoral y soplamos todo el aire Eso es, tío Pues Cristian, eh Llega un maquillador profesional, tío Y pintor Bueno, ahí está Simón Bear, ¿no? Sí Muy bien, tío A ver si te vea espectacular Vamos a cargar gordo Estás feliz, ¿eh? Donut Estás salado de cojones ¿Qué es eso? ¿Qué estás tomando? Ciclodestrina, dos gramos de sal ¿Cuánto de ciclo? ¿Eh? ¿Cuánto de ciclo? 30 gramos ¿Y agua? 200 mililitros Es el secreto ¿Y los donuts? Y los donuts Exacto Aquí está el donut Vamos a la vena Todavía no has bombeado, ¿no? Todavía nada Ahora bombearemos un poquito Esegame la espalda, gordo Aprieta bien para atrás De lujo, tío Date la vuelta Muy bueno Perfil derecho Eso está bien Colócate y aprieta Sopla Venga Vamos a ver frente a gordo De tener abdomen bien Perfil Y de nuevo espalda Perfecto, tío Vale ¡Suscríbete al canal! López Alazar Un fuerte aplauso para él Recibe su medalla y su acreditación Vamos con el podio Clasificado en tercera posición Clasificado en cuarta posición Trescientos cuarenta y nueve Trescientos cuarenta y nueve ¡Bien, Álvaro! ¡Bien, Álvaro! ¡Bien, Álvaro! ¡Bien, Álvaro! ¡Bien, Álvaro! ¡Bien, Álvaro! Un fuerte aplauso para él Recibe su trofeo Su medalla y su acreditación Y premio metálico Y premio metálico ¡Bien, Álvaro! ¡Bien, Álvaro! ¡Bien, Álvaro! ¡Bien, Álvaro! Segundo clase picado y su campeón Llego Mira, ¿quién tenemos aquí? El futuro Mister España, aquí lo tenemos Joder, cago en la puta, tío Y no ha salido, eh Ni os lo queréis Bueno, gordo, los pantalones del poder, los prometidos deuda Con eso gana el Mister España, ¿verdad? Para el Mister España, para la semana de concentración Este pasa el fitness, es natural también Y va el Mister España, mirad eso Joder Me cago en la puta, que podía salir hoy sin ningún problema, ¿que no? Promociónate, ¿cómo es tu Instagram? Arroba Joni Ford Futuro Mister España Nos lo ponemos por aquí abajo Bueno, gordo Como no tengo ni puta idea lo que he grabado Porque ha sido un caos el campeonato He estado un poquito de aquí y un poquito de allá Y no sé qué se va a ver en el vídeo Cuéntanos un poquito, ¿qué has hecho? Han sido dos campeonatos, ¿no? Sí, han sido dos campeonatos Un Men's Physic Senior a nivel de Euskadi Vasco Navarro Vasco Navarro Y un, digamos que... Una Copa Nacional Una Copa Nacional Una Copa Nacional, que es donde os he hablado antes Que había control antidoping de la guada De hecho, al finalizar el campeonato Así cuando han seleccionado todos los atletas Que tenían que mear El no lo ha tocado Se ha librado Bueno, tampoco nos importa demasiado Porque es natural ¿Vale? Pero sí que es cierto Han seleccionado creo que seis atletas además Y deben estar preseleccionados antes de los resultados Y todo Dicen el primero culturismo El primero classic El primero de esta categoría Van a mear Y ya, depende de quién gane El que gane y esté en ese puesto Es el que mea Aparte de algunos alatores A los que nos ha tocado Así que nada ¿Qué has hecho en el regional? En el regional hemos hecho terceros Y luego el potente El potente El nacional Que es el nacional Un campeonato nacional De culturismo natural Por supuesto que has hecho También terceros Terceros La parada de la medallita, tío Ahí está Esta es la del nacional Mola un huevo, tío La del nacional, perdón Y esta la de aquí Y la copa, qué bueno Y la copita, qué bueno Un poquito a miseria Para echar un poquito de agua ¿Cómo te has visto? A ver Siendo sincero Siendo el primer campeonato que hago Es virgen Bueno, era virgen Era virgen A ver Tenía más expectativas Sinceramente También los días anteriores He tenido muchos nervios He dormido mal Pero bueno No vamos a echar la culpa A todo eso Creo que físicamente A nivel físico Estaba muy bien Muy potente Como para hacer un segundo O un primero Bien Pero creo que el tema De las poses Me ha fallado un poquito Quizás no estaba bien rodado Y aparte El que el juez Me haya venido a hablar Y todo el rato Y haya estado como Te pone nervioso Más encima Yo creo que ya La primera Sobre todo la primera Me ha temblado un poquito El cuerpo Parece ser que hay algún problema Si tú pones Eres men físic Y posas con el puño cerrado Pues colocado en la cadera Hay un problema Y tienes que poner dos dedos delante Porque si colocas el puño cerrado No sé Igual La de espalda Tampoco me dejaban estar abierto La he tenido que cerrar Ya nos ha descolocado un poco Lo que teníamos ensayado Con lo cual pues ya Se nos ha ido un poquito Las manos Pero bueno Quitando eso Estamos contentos ¿Y tú? Estoy muy orgulloso Estoy muy orgulloso Estoy gordo Para la próxima Mucho mejor Estoy orgulloso De los natis del equipo Los natis Despídete de mis amigos Bueno chavales Gente del Donuts Pump Y de la paja Cuidaros Cuidaros muchísimo Y ya sabéis A darle duro Nos vemos en la siguiente Chicos Un abrazo Donuts Pump Un abrazo